Madres comunitarias del departamento del Cesar protestaron al frente de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cede Baydupar por el cambio de operador con el cual venían trabajando. Nos han cambiado de muchas formas los derechos que teníamos como madres comunitarias, transitamos y pues ahora las madres comunitarias que venían juntamente junto con nosotros y están trabajando y nosotros no estamos laburando, nos quieren cambiar. El operador que nos venía llevando desde hace, yo por lo menos tengo 23 años de estar con ese operador y pues eso es lo que venimos en esta mañana aquí a que nos escuchen. Gran parte de las madres comunitarias pertenecen al sur del departamento del Cesar quienes solicitan que el operador no sea cambiado por nuevas organizaciones o fundaciones ONG. ¿Por qué? Porque quieren dárselas a fundaciones, quieren dárselas a ONG y eso es lo que nosotros estamos exigiendo en la mañana de hoy, que nuestros operadores, las asociaciones que tenemos no sean cambiadas ni por fundaciones ni por ONG. Las asociaciones que existen esas son las que queremos que sigan funcionando, están funcionando perfectamente bien. En mi caso es la asociación FAMI Pailitas, pero aquí está la de Aguachica, está la de Gamarra, está la de González, está San Martín, San Alberto, la Gloria.